Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay en Sword Art Online Integral Factor Y continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior, en el cual completamos las misiones de beach, de la playa Y muchos me habéis estado diciendo que los melones ya no se pueden conseguir debido a que es del anterior evento de verano Así que tenemos que renunciar un poquito a todo lo que queríamos comprar con melones Y nada, esperar al siguiente, a ver Por ahora sí que se pueden conseguir muchos materiales y muchas cosas con este evento que hay actualmente Pero poco más aparte de los cofres que se consiguen en las misiones Así que bueno, de momento vamos a dar por terminada esa parte de la playa Y he estado viendo que hay un evento aquí que es el Veteran of the Inferno Pero parece ser que, esto no es lo que quería Parece ser que necesitamos un nivel 40 para enfrentarnos al fondo de esta cueva Por lo que de momento vamos a dejarla estar Si conseguimos llegar y hacerla pues bien Si no pues nada, nos quedamos sin el Bow Skill Record este que dan Y poco más Pero bueno, de momento yo quiero priorizar un poco la historia principal Quiero avanzar más con la historia, subir más de nivel Y mejorar mi armadura, mis armas y mis habilidades Obviamente, así que vamos a continuar con las misiones principales Muchas gracias, por cierto, a todos los que me habéis estado dando consejos También he intentado comprar mejor equipación Pero de momento no estoy consiguiendo yo comprar nada En el Workshop me dan armas que dicen que, por ejemplo, necesito nivel 40 Entonces imagino que será mejor Pero siguen teniendo solo una estrellita Entonces, imagino que conforme vayamos subiendo de niveles y de pisos Pues tendremos mejor equipación y mejores cosillas Así que vamos a continuar Y cuando veamos que nos atascamos compramos cosas También le he metido una habilidad de espada a Koharu Que es lo único que tiene de momento Y nada, nos dejamos de chacharas Y vamos a irnos a Grotto Plains Gate Que está en el segundo piso Así que vamos allá Vamos a continuar con las misiones Que ya tengo ganas de continuar De ver que más cosillas podemos cambiar en la historia de Sao Y que nuevos pisos, bosses, enemigos y aliados conocemos Se supone que está por aquí la zona que tenemos que tener Habríamos tocado ya esta piedra Por lo que no es ningún misterio ya este teletransporte que habíamos usado Y pasamos esto Tenemos aquí a Sachi Me imagino que pronto tendremos ya la escena en la que salvamos a Sachi No sé si puede que no salga, eh O sea, si fallamos la misión puede que no salga y ya está Y se queda ahí O de todas formas llega a un punto en el que sí que sale Estaría guay saberlo Transmisión Interrupted Ah, muy bien, tengo que reconectar ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto cada dos por tres? Vale chicos, pues ya estamos aquí de vuelta No sé por qué se me pone a reconectar cada dos por tres esto Pero bueno, a ver Tenemos que irnos directamente hacia Parched Plains de nuevo Así que vamos corriendo Go to the market spot Vale Pues puede No quiero agafarlo Puede que en este episodio tengamos la escena de Sachi Tiene toda la maldita pinta de que Estemos ante la nueva escena de Sachi Vamos aquí con el escudito este de Parguelita Pero bueno, es que tampoco tenemos mucho más de momento Y porque tenemos el traje este de... De Jen Porque si no Iríamos con el predeterminado Vale Está un poquito a tomar por saco el punto Me cago en todo Por cierto Muchos me estáis diciendo que Si voy a crear algún gremio y tal Y creo que ya lo he comentado en algún vídeo Crearé gremios Pero más adelante cuando tenga mayor nivel Porque es que ni siquiera creo que me permitan Crear un gremio ahora mismo Y no sé cómo va tampoco Así que bueno Así que si queréis Entrar a un gremio vosotros Y luego ya Cuando yo lo cree Saliros o uniros O ni siquiera eso Pues como queráis vosotros Eso ya Os dejo a vuestra elección Me tendréis que proponer nombres para el gremio Esto puede ser una buena liada Si os dejo los nombres a vuestro cargo Puede ser una buena liadilla Pues clear Vale Venga Ostras 100 Vale Perfecto Otra vez Vale Tenemos aquí la nueva misión De Oxhead King Adentrarnos en las profundidades De los laberintos Del segundo piso Podríamos estar ante la nueva escena Tengo ganas Porque es una de las que más se ve Cuando estás ahí buscando cosas del juego Y se supone que es este hombre de aquí Vale Second floor laberint Aquí te atrae Tendremos aquí Al boss Ya Muy rápido ¿no? Me parece Pero bueno Nosotros podemos contra este boss Y contra más Por cierto ¿Cómo voy de curaciones? 9 de estas Y También tengo Más aquí Si no me equivoco Tengo este equipado Me voy a equipar este también Este no lo quiero usar demasiado Porque es el que más sana Si no me equivoco Pero bueno Ahí está Vamos a mirar una ojeda Ojo Borruma Pues sí ¿eh? Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que vamos a tener aquí Al segundo boss Del segundo piso Y también la escena de Sachi Vean cómo acaba de pillar El minotauro este En un momentito Vale De verdad es que esta habilidad Es una pasada Murciélago más duro del universo Podría ser el El murciélago O Rolbat Vamos a ir primero Hasta esta sala de aquí La despejamos Subimos un poquito más de nivel Aprovechamos un poco El hecho de que tenemos Enemigos fuertes Y vamos subiendo de nivel De paso Ya que tenemos también Muchas pociones No quiero malgastarlas Obviamente Porque nos vamos a enfrentar Contra un boss Pero bueno Venga Hasta luego Esto me recupera Vida Poquita Pero Algo es algo Que no se muere El pez este Todo terreno Molaría que hubiese cofres Por aquí ¿No? Pero estoy pidiendo ya demasiado ¿No? Para un juego de móviles No pero estaría guay Que hubiese cofres Por las manmorras Y yo que sé Que te dieran Que te dieran Una poción O No sé Una piedra Para que se la tires Al enemigo Yo que sé Horror Horrorbat Ver aquí Antes de que me raye Yo más mentalmente Vale No nos flipemos Atrayendo a demasiados A que el Minotauro viene Porque le da la gana Vale Vamos a escapar un poquito El Horrorbat Sobrevive A altas temperaturas Por lo que veo Altas temperaturas De hostias Vale Ya vamos prácticamente Por la mitad del piso Y va a pillar Este Minotauro Como un campeón Vale Venga Venid a mí Chicos Y lo que os decía Me parece Súper extraño El hecho de no poderle Ver la vida A Koharu No puede morir Decídmelo de verdad No puede morir Es inmortal Koharu Porque se supone Que se une a nosotros Porque era débil Ojo No ha subido de nivel 31 Me parece más inmortal Que yo La verdad Vale Vale Nos queda Esta parte de aquí Que vamos a También Despejar Me voy a sentar bien Aquí tenemos la zona del boss Tiene toda la pinta De que esto sea la La parte en la que Sachi Pues Pues la salvamos Básicamente Minotaur Minotaur ¿Qué boss Tendremos aquí? No me acuerdo La verdad Como sean Las rocas Esas Vale Pues Todo Bastante despejado Tenemos el switch Incluso Y lo más importante Tenemos Aquí La sala del boss Con todos nuestros Compis A ver ¿Qué nos cuentan? Oh Bueno Esta miniatura Tampoco está Nada mal Eso sí Toca Boss De Oxhead King Nato De Colonel Taurus Un minotaurus Oh Bueno De mino Tiene poco Bueno Y es bastante débil ¿No? Ojo Sonará Ataque en área Nada Este va a pillar Macho Este va a pillar Como un campeón Vale Vale Acá hay más Barande General Taurus Vale Cuidado con el ataque En área Que los paraliza ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy Atacando macho? Estoy pulsando bien Este parece un poquito Más duro O al menos No le afecta tanto Mis ataques Parece ser de tipo fuego ¿No? Y mis ataques son Ah Tipo viento Vaya Vaya Es que me parecía Este ataque De tipo agua Vamos Tiene toda la pinta ¿No? Es la playita Y las cosas estas Pero en verdad Es de tipo viento Pero bueno No nos supone Ningún problema Este boss Ya os lo digo yo Vamos a darle con las habilidades Porque con el Stoken Le quito uno O sea What the fuck Acaba de aturdir Me voy a curar un poquito Por si las moscas Vale Gracias ¿Me dejas meterle un Switch? Estaría guapísimo Loco Eso creo que Ni le ha llegado Lo malo de esta habilidad Es eso Que tiras hacia atrás Y te marea un cojón y medio El hecho De que te tira hacia atrás Y luego pulsas otra habilidad Pero bueno Por sacarle algo malo ¿Eh? What the fuck Asterius De Taurus King ¿Cómo vas a pillar a Asterius? Vale Están todos ahí Metiéndole ya Que flipas O sea What? Eso no me lo esperaba Vale Es tipo agua Entonces Nuestros ataques Se supone que Le afectan ¿No? Creo Sí, sí, sí Creo que sí Estiramos un poquito Hacemos el Switch Vamos a esquivar un poquito Marearle De aquí Hacia allá Que no sepa Hacia dónde Le vienen Las cosas Vale Cuidado con eso No Estoy aturdido Cago en todo Vale Si te quedas quieto Te reviento O sea que No te lo aconsejo Pesadito con los truenos Aparta, aparta No, hacia ahí no Ah, que está spawneando Bichos Vaya Este momento en el que Spawnean bichos los bosses Y pone De muy mala leche Y encima no los puedo seleccionar bien O es cosa mía Tomad y bebed Todos de él Vamos a Pulsarle encima Quiero No me deja O sea, quiero Pulsar sobre Sobre él Para girar en torno a él No sé muy bien Cómo funciona esto Supone que tocándole Se pone como Objetivo Ahora sí, ¿no? Vale Ahí me ha dado Esquivar un poquito Nos curamos Que sea Con una poti Vale Ya le hemos quitado Más de la mitad de la vida Yo creo que no No habrá ya ningún tipo De problema Para derrotarle Ahí me he metido Vale Esto sí no me ha gustado Truenito Vale Esquivamos Me ha dado Y encima Me ha congelado Vale Voy a gastar las potis Que tengo Por intentar apurar Más de lo que Debería Me ha dado Vale A ver Recordadme que para el próximo episodio Compremos más potis Vale Vale Es atacar Esquivar Atacar Esquivar Porque Va dando golpes De vez de cuadro Y no sé qué ha hecho ahí Ha llamado a bichos Vale Esquiva 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 Yo eso No creo que me haya dado Pero bueno Si tú lo consideras Como que me ha dado Vale Tomo una Truenos Esquiva 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 Muérete ya Ahí está Perfecto Buah Pues ya estaría Perfectísimo Vale A ver Que escenas salen Samurio Uy Estos Tienen muy mala pinta Pues visto lo visto Parece ser que no sale Ahora en este piso La escena de Sachi Imagino que será La próxima Pero Al menos por ahora no Character quest Additions Vale 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 Si que tenemos misiones Secundarias Por así decirlo Ojo Create Guild Puede ser que se venga Chavales You are now Able to create Guild At guild Counter You will need Ostias Pues a lo mejor No se viene 300.000 de call To create a guild Guild Counter Is located At merchant district 300.000 de call Uy esto Cool strike Es un ataque pocho Pero bueno Ahí está Y 250 De moneditas Tenemos también Otro logro De derrotar Al boss Del segundo Piso Que más Yo have aquí Muy bien Pillamos esto Vale Venture Into The third Floor Pues se viene El tercer piso Se viene El tercer piso Al parecer Que quería ver yo Se me ha olvidado Si Claramente Lo tengo todo En 20 Si Quería ver lo De esto De las notificaciones Bueno Tenemos 1900 De De piedras De estas Podríamos incluso Hacer otro scout Ha Hacemos otro scout Que me podría tocar De espada A lo mejor ¿No? Molaría bastante Molaría tener una De espada Esta es de espada La de Yuki Pero bueno Como también Pueden tocar De otros tipos Que no sean De estos Que estamos Viendo aquí Pues Vamos a meterle Un scout Más que nada Porque ya tenemos La La segunda Parte Es decir Ya estamos En el paso 2 ¿Y esto cuando termina? A todo esto Pondrá arriba ¿No? Bueno No lo sé Vamos a hacer scout Y ya está Y como se consiguen También cristales Y tal Pues Vamos a darle A ver que nos toca Dejamos el primero Como siempre No he visto todavía El call Por cierto Quería verlo Para crear el gremio Pero en este episodio No lo haré Me esperaré Al siguiente Si es que tengo suficiente Y si no Si veo que me quedo sin call Pues obviamente No lo voy a hacer Dejamos este Para dejar ahí Tensión Se viene Se viene Se viene ¡Ah! ¡Qué pocho! Vale Hacemos skip Y a ver si nos toca Alguno dorado Vale Estoy viendo Uno dorado De espada Vale Muy bien Mola bastante Vale Pues este se lo vamos A meter a A Koharu O me meto yo Espada Estaría bien Que me metiese Yo también Espada Este es de nivel 3 Pero no es nada Impresionante Pues bueno No hemos tenido Mucha suerte Ahora mismo Pero bueno Hemos subido Algunas de nivel Tenemos una de arco ¡Oh! Pocha Pero ahí está Pero bueno Nos ha tocado Una dorada Y no está nada mal La verdad Es de espalda Lo que yo quería Así que Muy bien Ahora nos saldrá Y ha subido de nivel ¿No? Me imagino Ahí está Ahí está Vale Esta de nivel Esta también de nivel Esta muy bien Venga Perfecto Vale Quiero ver el Call Que no sé muy bien Dónde verlo Player Equipment No sé muy bien Dónde ver esto Así que bueno Da igual De momento De momento No voy a gastar Tanto Call Y Lo vamos a dejar Para siguientes Episodios Esto de la espada Pues ahora Me lo equiparé Yo como Más vea A lo mejor Se la pongo A Koharu O me pongo Yo también Espada Ya que no estoy No estoy usando Casi nada La lanza Entonces A lo mejor Me conviene Tener también Habilidades de espada Para así Intercambiar un poco Entre Tiempos de carga En el combate Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle a like Comentad Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente En play En el cual Subiremos Al tercer piso Así que nada Nos vemos